Durante el mes de agosto se registraron 20 secuestros en la entidad, cinco más que los reportados en el mes de julio, según lo reporta el fiscal general del estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. Debemos llevar 500 y tantos, secuestros 20, te repito, extorsiones alrededor de 41, 42, esa ha disminuido bastante, el robo de vehículos también ha disminuido alrededor de un 20%. Informó que este mes se desarticularon tres bandas de secuestradores, capturando a 28 presuntos delincuentes. Se logró la desarticulación de tres bandas de secuestro, alrededor de 28 detenidos, la mayoría es de Veracruz, la de 13 es del Estado de México, solamente uno o dos oaxaqueños, la otra de 10 hay de Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Detalló que este incremento se debe a que las bandas delictivas han encontrado las condiciones para realizar sus crímenes en la entidad oaxaqueña. No es que llevemos un alza, pero sí vamos a concluir agosto con 20 secuestros, el año pasado a estas fechas llevábamos alrededor de 14, 15 secuestros, es decir, llevamos entre cuatro y cinco secuestros más, el año pasado terminamos con 25, esperemos también que se logre disminuir con la detención de estas bandas. Explicó que estas organizaciones criminales comenzaron a introducirse por la zona colindante del Estado de Guerrero hacia las regiones de Pinotepa y La Costa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.